Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries, Deslumbrado o Star Struck. Hoy toca el capítulo 7 que vamos a empezar a jugar inmediatamente. Bien, capítulo 7. Vamos a jugar, esperamos a que cargue. Aparece Kate y dice Esa debe ser la furgoneta de Axel. Debió haber sido él el que entregó la mascota de Perla. Humblebee me pareció sorprendentemente inocente. Bueno, nos encontramos frente a una florería que está cerrada. Conseguimos un martillo. Un florero. Una manguera. Conseguimos una maceta. Otra más, florero en realidad. Tengo una, dos, tres, cuatro. Necesitamos una más. No sé si será. Creo que acá. Ah, esto lo tengo que abrir con el martillo. Ahí está. Y ahí conseguimos el quinto florero. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar la manguera. Acá abrimos la llave y lavamos la camioneta de la florería. Venimos de este lado y vemos claramente un patrón de flores que nos indica cómo las tenemos que colocar. Vemos, vamos a contar de, son cinco flores, vamos a contar de uno al cinco. La primera está en el número, en la altura cuatro, siendo uno el más bajo y cinco el más alto. La primera está en la cuarta altura. Sería cuatro, uno, dos, cinco, tres. Vamos a ponerlas así. Y vemos que cada flor, que cada planta, tiene un peso distinto. Me desciende los pilares a una altura distinta. Así que las ponemos así y después vamos a saber cómo ponerlas. Ahí justo están ordenadas. Así que la primera la vamos a poner ahí. Ponemos la primera ahí. Me la desciende a cuatro. Ya no me mareé. Vamos a volver a ponerlas. Bien. Esta naranja va a ir adelante. Va a ir la naranja ahí. Voy a poner esta acá para no perderla. La primera está en la altura correcta. Después tengo que buscar la más chica, que es la roja. La roja la voy a poner ahí, que está en la altura uno. No puedo mostrarlo sin que se vaya. A ver ahí. La segunda está en la altura uno. La que sigue es la azul. Que la voy a agarrar. Voy a poner esta acá. Voy a agarrar la azul, la marrón, y pongo la azul. Bien. Y creo que pongo esta y ya está. No. Pongo la azul acá. Y esta acá. Y ahí está. Lo hicimos. Se abre la puerta de la florería. Vemos que está todo apagado, pero tocamos ahí y se enciende la luz. Lo primero que vemos es unas cortadoras de cable y una regadera vacía. Y acá vemos un florero que tiene algo flotando. Un jarrón. Vamos a venir acá. Sacamos la manguera y ponemos la regadera para llenarla de agua. Ya la tenemos llena. La llenamos y conseguimos una pieza de tangram. No sé muy bien qué será eso. Acá vemos. Dice empleado del mes Axel. Esta información. Vemos que tiene el pelo verde. Tiene que ver con lo que venía pasando en el juego. Dice. Hey, él tiene el cabello verde. Tal como dijo el borracho en el parque. Abrimos este cajón y vemos una factura. Flores nupciales para Marco y Marci. Y en total pagaron 1542. Ese número es importante porque acá vemos que tenemos que poner una clave numérica. Vamos a poner ese número. 1542. Lo hicimos bien. Se nos abre esto y obtenemos una naranja. Y una banana. Bien, vamos a hablar con el guacamayo. Dice naranja, naranja, naranja. Con el loro. Le damos la naranja. Y dice iris, girasol, maravilla. Iris, girasol, maravilla. Acá vemos que tenemos que poner un código de colores. Que no sabemos cuál es. Pero si miramos. Siempre me han encantado los girasoles. El girasol vemos que es naranja. Las maravillas anaranjadas hacen que siempre... No, las maravillas anaranjadas siempre hacen que todo resplandezca. El girasol es amarillo. Las maravillas son naranjas. Y cuando venimos acá, dice... Esos lirios púrpuras son hermosos. Siempre me han encantado los girasoles. Bueno. Iris serían los lirios. Yo no sé. Es una cuestión de traducción. El código de colores que tenemos que poner es... Violeta o púrpura. Por el iris. Amarillo por el girasol. Y naranja por la maravilla. Ahí está. A ver qué tenemos acá. Este debe ser algún tipo de caja de seguridad. Pero le falta una pieza. Nosotros la tenemos acá. Genial. Ahora intentemos que todas las piezas quepan en la forma de flor. Podemos rotarlas como queramos. Bien. Tenemos que formar una especie de rompecabezas. Vamos a pensar. Vamos a poner esta azul acá. Y esta acá. Que son las primeras. Acá va el rombo. Esta roja. Seguramente vaya acá. La amarilla va a dar la vuelta. Seguro. Bien. Esta la colocamos acá. Y esta. Ahí. Ahí está. Armamos la primera. La tapadera se abrió para revelar otra tapadera. Parece ser que hay otra más después de esta. Vamos a intentarlo. Vamos a ver lo que decía acá que no lo dice. Pero la pista. Tu objetivo es ajustar todas las piezas del tangram en el área negra. Toca para rotar las piezas. Arrastrar para moverlas. Bien. Vamos a pensar. Primero ponemos la naranja tal como está. Ponemos esta acá. Creo que esa va bien ahí. Y creo que ya lo tengo listo. Bien. Vamos a colocar la última. Nos queda la última. Ok. La última. Esta es una caja de seguridad difícil de abrir. Vamos a colocar el rombo acá. Esta acá. Es ahí. La roja acá. Eso ahí. Y creo que medio que ya lo tenemos. Ya está. Bien. Lo hicimos. Abrimos las tres. Obtenemos una llave seguramente de la camioneta. Venimos acá. Con la llave abrimos la camioneta. Y vemos. A ver. Vemos una caja que adentro dice. Ajá. La cobra de Humblebee estuvo aquí antes de ser entregada. Parece que dijo la verdad. Bien. Axel usó esta caja para llevar la cobra a Humblebee. Bien. Acá tenemos que poner una clave. No sabemos cuál es. Pero si miramos en el cuadro vemos que está el nombre de Axel. Que justo tiene cuatro letras. Así que probablemente sea la clave. Lo hicimos bien. Se abre este pequeño armario. Dice. Está cerrado con un cable para Perla. Nosotros justo tenemos una pinza para abrir los cables. Y vemos que hay un monito. Oh. Mira esto. Pobre. Supongo que eras la futura mascota de Perla. Esas son tus gafas. No te preocupes pequeño. Estás a salvo conmigo. Bien. Le vamos a dar una banana. Vemos que se corre. Ahora está más feliz. ¿Qué es ese pequeño pedazo de papel sobre el que estaba sentado? Lo miramos. Dice. Teléfono más 2222. Teléfono más 2222. Ya veremos dónde lo tenemos que poner. Es una clave evidentemente. Acá. Introduce your code. Lo primero es evidente porque está entre comillas. Hay que poner your code. Y tenemos que poner una letra por columna. Y vamos a poner literalmente your code. Ponemos la I. O. U. R. C. O. D. E. Lo hicimos bien. Y ahora acá. Otro cerrojo. Axel en verdad no quiere que nadie entre a este sistema. Acá hay que poner un número. Y para eso. Vamos a. Vemos que se ponen números. Para eso. Vamos a valernos de la tarjetita. Dice. Teléfono. Último 4 del teléfono. Más. 2222. Entonces miramos. Vemos que los últimos 4 del teléfono son. 3210. Más 22222. Sería. 5, 4. 3, 2. Vamos a poner. 5. 4. 3, 2. Lo hicimos bien. Vemos que dice. Esta es la casa de Humbleby. Debió haber sido la primera parada de Axel después del parque. Después el GPS nos muestra. Mmm. Calle Canal. No es la parte más peligrosa de la ciudad. Y por último. Ahí es donde estoy ahora. Axel probablemente vendrá pronto para limpiar la furgoneta. Pero no podemos esperar a que lo haga. Debemos encontrarlo a él y a Perla antes de que sea demasiado tarde. Lo mejor será que revise la ubicación de la calle Canal. Tal vez Perla está allí. Aparece una estrella y seguramente con eso el nivel se pasa. Bien. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like. Suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y chau.